Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con FIFA 19, con los rusos, con los de la URSS y bueno, antes de nada avisaros que tengo como el culo la voz, espero aguantar los 3 partidos que hacemos normalmente, así que espero que no se ve joda la voz porque la tengo como el culo, debe de ser por una flema o una mierda así, no es porque esté a fondo, o sea, ya me entendéis, debe de ser por los moquillos, y bueno, con los rusos y con Alex Hunter, porque no tiene lógica, ya lo sé, pero bueno, lo hacemos así, igual con Smolov y el abuelo de Alex Hunter también se une a la fiesta, ¿no? Bueno, y eso, la regla es simple, primer partido, jugamos con estos, que es un equipo de mierda a nivel competitivo, ya lo sé, y luego pues usaríamos la plantilla que tengo yo, que no es muy buena a nivel competitivo, pero bueno, voy intentando mejorarla y tal, ya veis las monedas que tengo, por partido obtenemos, obtengo más recompensas de lo normal porque utilizo estas mierdas, ¿vale? Pero, no sé, es mejorable, ¿vale? Es mejorable el asunto, no juego lo suficiente, no hago los diferentes trucos para ganar monedas, que los hay, y bueno, más bien FIFA lo tomó, pues, a cachondeo, ¿no? Que es como hay que tomarlo, realmente, porque el juego está bastante mal en algunas cosas y en otras, bueno, pues está bien, eh, nada, vamos a jugar Division Revers, como ya dije, y, nada, creo que nada más que comentar, eh, eh, cambias, no cambias, bueno, jugamos con la del Madrid, venga, va, eh, lo que quería comentar, que se me había olvidado completamente, uff, hay equipo, 86 de media, 100 de química, nada, contra estos equipos no podemos hacer muchas cosas, ya sabéis, de lógica, no sé, que el tipo sea malísimo, no podemos hacer muchas cosas, eh, con las recompensas de Division Rivals y de Squad Battles, pues aún, como que aún obtengo ahí, eh, bastante, ¿no? Eh, mejoro bastante el, a nivel monetario o, o abriendo sobres, ¿no? Lo que pasa es que abriendo sobres no me toca, no me toca nada, realmente, nada valioso, me refiero, son jugadores que más o menos, pues, mira, están bien, pero de media no es ninguna, eh, ninguna pasada, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor, en estos casos, es tener paciencia, ir acumulando monedas, ir fichando, ¿no? Y por eso, eh, que no lo comenté, por eso prefiero hacerlo mensual, no esto de los vídeos, hacerlos mensuales, mensuales, la voz, la puta voz, hacerlos mensuales, ¿vale? Para que no sea repetitivo, ni, y tenga yo un tema, eh, por el que hablar, o, ya me entendéis, ¿no? Porque si no, son todos los vídeos iguales y tal, yo tampoco tengo muchas visitas, por no decir ninguna, eh, porque soy el canal menos visitado del planeta, eh, pero, pero, eso se asume, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues voy subiendo según me apetezca, que es lo que hay que hacer, realmente, pero en un principio, esto es mensual, ¿vale? Cada vez subo un vídeo, eh, de FIFA, me refiero, de otros videojuegos ya es diferente, y nada, a ver que, a ver que tal llevamos el partido, eh, de momento, bueno, pues, como podéis ver, no, no soy capaz de pasar esa defensa, eh, con Tiago Silva, en menos, y con Naldo tampoco, aun así el tío no parece muy bueno, o no tiene centro del campo, o no sé qué está pasando, pero me la está regalando, completamente, en ese sentido, no, no, termino yo de pillar, si, no, no parece muy bueno, con ciertos pases, es que, por suerte, en este, en este rango, o categoría, como queráis llamarlo, de división rivales, en el que ando yo, normalmente, hay gente buena, normal, ya me entendéis, ¿no? Y luego hay gente que es malísima, no siento mucho, pero, y que tienen buenos equipos, pero es malísimo. Pero, claro, nunca hay que fiarse, porque, incluso, contra gente mala, eh, tengo empatado, ¿no? O rollos así, que acaban de tirando, acaban tirando por la media de su equipo. Y, bueno, en el momento, la voz la tengo bien, es que he tenido un golazo de problemas para grabar, por culpa de la voz, ¡qué golazo, por favor! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Bueno, Samedoff, sí señor, con esas canas, sí señor. Un golazo de Samedoff, sí señor, con esas canas. Bueno, pues, lo que os decía, eh, gente con media mucho mayor que yo, joder, tiene 86 de media, yo 79. Y estás perdiendo, amigo, ¿cómo es posible? Vamos a ver. ¿Qué te he hecho el FIFA para que instales, para que lo instales y juegues así? Contra un tío de 79, de cachondeo. Vamos. Vamos, vamos, Eschenko. No siguió la ley de la ventaja y amarilla para Somning. Bueno. No pasa nada. Kimmich. Para Tiago. Vale, vamos, la recuperamos. Bueno, los pases. Vamos, Hunter. No llega Hunter. Pases, Eschenko. Vamos. Buena circulación de Blanc. Vamos. Uf, casi la marca Hunter. No está mal. Vamos, Eschenko. Hostia, casi estaba huevo, tío. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Estaba huevo. Qué suerte ha tenido. Joder, me cago en Dios. Joder, y me marca. Me cago en Dios. Claro, es... Onte Ericksen, imposible. Tiene un... Nada, es imposible. Le dejas un poco de hueco ahí. Lo vamos a pasar mal. Y eso que el... El tío en defensa es horrible. El tío en defensa es horrible. Me has dejado solo, tío. A ver. ¡Aj! Con Firmino. Ahí está. Ahí estaba, sí. Bueno. Nada. Yo creo que si jugamos con cabeza, pues tenemos algo de posibilidad. Joder. Por hablar, tío. El típico penalti tonto que... Solo pasa en FIFA. Es que... Es que, vamos. Es que es un encontronazo muy tonto, tío. Es que... Pues eso me pita es penalti, en serio. Que es una mala persona, colega. A ver. King. El rey. ¿Tiras o qué? Amigo. ¿Para dónde aquí en Feyef? Joder. Como en el mundial. Españita. Pues igual. ¿Para dónde aquí en Feyef? Joder. Es que tiene un truco en los penaltis, ¿eh? Los lanzamientos de penaltis. Puedes ver... A dónde va a tirar el rival. Según el movimiento de cabeza que hace el jugador. Pero bueno. O sea, ya os digo. No siempre funciona ese truco. Porque... Porque... Porque bueno. Hay veces que no ves bien la cabeza del contrario o lo que sea. Y no... Y no como tal. Bueno. Vamos a meter a... Sí, vamos a meter al abuelo de Hunter. Vamos a crear aquí un bucle espacio-temporal. Un bucle. Más bien una anomalía, ¿no? Porque están el abuelo y el nieto jugando juntos. Y bueno. Reviot. Y de volito lo vamos a dejar así. Y bueno. Nos ha venido bien esa... Esa parada de que Feyef ha sido... De las buenas. Cuidado ahora con el... Puto kickoff. De mierda. Es que... Vamos a ver. Bueno. Vale. Vamos. Joder. Casi me marca. Está un poco adormidado. Se debe de verse. Pero bueno. Buena Reviot. Vamos. Vamos. Chirishef. Gol. Gol. Sí, señor. ¿Qué? Abarca el abuelo de Alex Hunter. ¿En serio? El abuelo de Alex Hunter. Bueno. Esto es flipante. Sí, señor. Sí, señor. El abuelo de Alex Hunter. Y con qué clase, ¿eh? Con qué clase. Con qué clase ahí. Vamos. Vamos. Estoy por... Encerrarme, ¿eh? Voy a poner ultradifensiva. Me vais a criticar. Lo que sea. Pero es que su equipo es mucho mejor. En cualquiera me la haría. Vamos. Joder. Bueno. Agh. Vamos. Vamos. Vamos a la bola de la X-Hunter ¡Chuta! ¡Uff! Mi ma como se enchufa La bola de la X-Hunter Mi ma Está dejando un ridículo al nieto Él solo Madre mía Bueno, vamos Vamos, Chiricef Buen pase ahí Vamos Buen juego Bueno, pases Así se juega el fútbol, joder Vamos El abuelo de la X-Hunter Oh Hostia que Hostia que fallo macho Que pensé que iba adentro Bueno, por lo menos falta O lo que sea Ah, no, vale Amarillo Vale, vale Debería de haber aplicado la falta Pero bueno Da igual No pasa nada Chiricef Chiricef otra vez Uff Bueno, bueno Está Está haciendo un partidazo La bola de la X-Hunter Con 77 de media Que no es normal Además la cabiseta blanca Que parece, yo que sé Un jugador del Madrid De las copas de Europa Cuando eran un botijo Parecía un jugador del Madrid Yo que sé De la época de Di Stéfano Me cago en Dios Vamos Crédeme Vamos Buah Vaya tiro La madre que lo parió Es para Es para jubilarlo No sé Quien era De Hunter a Hunter Ah Tiro porque me toca Bueno Con tal de que No llegue a la defensa Yo creo que Con eso Estamos contentos Por hablar Ahora llega Con cuidado Con cuidado Con cuidado Joder Bueno Es que las cartas Que tiene son buenas Pero es que No sé Me está dando La sensación De que es un paquete De que podría Ir mejor Buen pase Ahí al hueco Vamos Vamos Minachuk Buena Recuperando La Minachuk Y eso roja Joder Ahí estamos Ahí estamos Hombre Ahí estamos Para tu casa Mané Para tu casa ¿Cómo le haces eso A Minachuk? Vamos Uf Está muy lejos Para Chirisef Pero bueno Vamos a pegarle igual Y a tomar Por culo Ahora Tiene una menos Joder No me lo creo Tío Es que no Me lo creo Es que flipante Tío No ha hecho nada En todo el partido No estáis bien Ay Esto es El FIFA Es así Este juego Es así Ahora Cambiarme De ofensiva Para Para ver si Marcamos A ver Buena Buah Es que ya me lo sé Ya me lo sé Esa Esa jugada Y ya sé Cómo me la paran Normalmente Estos trolls Son unos trolls Normalmente Qué golazo Ahí de Alex Hunter Qué golazo De abuelo A hijo O sea Hijo A nieto Sí señor Ahí está Ahí tenéis Al abuelo Recogiendo al nieto Con asistencia De 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 King O sea De King De King Es la hermana Del abuelo De Alex Hunter No me acuerdo Del nombre De Jim De Jim Jim Hunter Bueno Pues Ya veis Come 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 Sí, sí Saca Lo que tú quieras Saca lo que tú quieras Que no me vas a levantar Ahora Te esperas Majo Ahora Te esperas Si es Si es que vamos A ver Hemos 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 sido Ahora Ahora Pero bueno Se lo merecía Porque no ha hecho Una mierda En todo el partido Una marca Ahí con un gol Con esas cartas Anda a tomar por culo Bueno Pues increíble La familia Hunter Jim Hunter Jugador del partido Sin dudarlo Y ya veis Ahí tenéis La recompensa 1600 monedas En un partido Esta es una De las recompensas Que te dan Si haces eso De los CFC O como se llaman Las moneditas Estas marrones Del FIFA ¿No? Pues Es una De las recompensas Es que Lo pone ahí De hecho Mejora de moneda De EAS Fútbol Club Más mil monedas Ahí lo tenéis Y Con eso Pues Os lleváis una pasta ¿Vale? Yo lo recomiendo Bastante Sobre todo Si os falta pasta Precisamente Nada Partido ganado 50 puntitos Para Champions Que nunca me clasifico Es una tontería Y bueno Subimos Ah no Nos hemos quedado Casi Para la segunda Clasificación Muy bien Vamos a seguir Vamos a cambiar De plantilla Y Vamos a coger Esta Bueno Que No sé Ya ni me acuerdo Como está En el último vídeo Yo creo que No teníamos Aquí Los Nada Creo que No Estoy seguro De que no Teníamos A Sergi Y Roberto Que de hecho No sé Sí Gradiador Sí Creo que Es para Bueno No sé Espera Estilo Química Defensivo Sí Pues Para Gradiador Vale Al lateral Sí Puede estar bien Lo del tiro Nacho Barán Que no lo teníamos Casemiro Oscar Que bueno Antes aquí Tenía puesto A Ceballos Pero bueno Me tocó Oscar En un sobre Así que nada Rabiot Que bueno Creo que ya Lo pusimos De suplente En el anterior Partido Y bueno Lucas Vázquez Asensio Hostia vaya Segundo apellido Tiene Asensio No lo había visto En mi vida Willemsen Y más Y nada Aquí cedido Bueno Que no se note Que soy del Madrid Que no se note Porque Mira Y aquí tenemos A Benzema De hecho Y nada He cedido Que esto Lo pillas Con las monedas También De Asfutbolclub Thomas Müller Vale Esto Lo pillas Aquí En la red Y nada Las monedas Ultimating Y veis aquí Esa Aparecen Estos Y bueno Evidentemente Aparece Messi Y Cristian Y nada Ya os digo Yo De momento No tengo Un mejor equipo Es este El mejor equipo Que tengo Y nada Vamos a jugar Vale Vamos a ello Bueno No comenté El banquillo Pero ya lo veis No Nada Vamos a ello División Rivals Vamos a seguir Para que sea Más rápido El vídeo Vale Pero no quiero Que dure mucho Bueno Joder Con tres partidos Acabará durando Pero Ya me entendéis Para que no se largue Más Vale Vamos allá Bien Hostia Equipo Humilde A ver Tiene Cartas Que cuidado Que cuidado Con ellas Pero Pero bueno 83 de media Tampoco es mucho Sobre todo Gabriel Jesús Porque Gabriel Jesús Es que lo utiliza Todo Dios Y es Es imparable Esa carta Pero bueno Por lo demás No se Técnicamente Somos superiores ¿No? En medio Así que nada Vamos a ello Uff Es que Uff Hostias Acabéis de ver Lo que acaba de ver Que estará de coli Y tal Pero vamos Yo creo que es de nivel Este tío Pues esa sensación Me da Que tiene cierto nivel Y O no No se Pero me da esa sensación Ahí por ejemplo No me ha dejado Centrar bien Joder Hace buenos pases Ojito Hostia Este tío Es muy bueno Si señor Es bueno Es bueno Es que ¿Viste los pases aéreos Que hace? O sea O sea Que cojones ¿Cómo coño Hace eso? Ah Vamos Ah Casi Buah Pero ¿Cómo hace eso? Tío Se juega A herido Tío Parece el FIFA Street Vale Buena defensa Vamos Buena Vamos Buen pase A Oscar Joder Joder Es que defiende Tío Tío Es que Que forma de jugar Tan rara Vamos Es que Mira como organiza La defensa Es increíble Vamos Vamos Pero ¿Por qué hace eso? No entiendo No entiendo ¿Por qué hace eso? Vamos 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 Es que Si Si Se Encierra Ahí atrás Es imposible Bueno Joder Con 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 los pases Estos aéreos Es Yo también Sé hacerlos Pero No Vamos 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 a jugar Así Venga Ala Pues listo Joder Va Rabiot Venga Joder Macho Puto Pif Con sus Palomitas Va Joder Ya empezamos Otra vez Que tío Más pesado Va Buen pase Joder Joder Tengo que calmarme Porque es que no puede ser De tío Es desesperante Golazo Golazo De Rabiot No No De quien ha sido De quien ha sido Vale De Oscar Si señor Es una buena carta Esta De Oscar Es una buena carta La verdad La verdad El poco que juega Goel Ha estado Un gran nivel Bueno Pues por hacer el parvo Te vas al descanso Con un empate Por hacer el tonto Por hacer el tontito No vamos a cambiar a Oscar Que acaba de marcar Vamos a cambiar Que es Miro Por Por Keita Y a promes Por Rabiot Algo así De momento Pero por hacer el tonto Pues mira Vas a la primera parte O sea Al descanso Con Con empate Bien 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 Joder Va Vamos a poner Ofensiva Bien Buena paradita Keylor Vamos Vamos Lucas Buen pase Buen pase Que es una bala Vale Estamos con los Centritos De los huevos Como no Buena Buena Nacho Cuidado con el corner Bien Cuidado otra vez Vamos Mejor Vamos así Vamos a estar así Hasta mañana Vamos Cuidado 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 Vamos Vamos Asensio Para Oscar Se la pasa promes Que se la quería devolver a Oscar Pero na Buena Buena Cuidado con si promes Joder Con se encierra ahí O sea Defiende bien Que es lo que hay que hacer Pero Me sorprende Porque realmente No he visto jugar a nadie así En En lo que va de FIFA A nadie Bueno Bueno Vamos Ha visto un centro Y ya Quiere Hacer Centros Que obsesión Uh Que casi Me abarca Vamos Keylor Vamos Ahí Vamos Vamos Damos Asensio Uff Defendió ahí A tiempo Que si no Joder Joder Buena Vamos Vamos Mugero Joder Ultra Ofensiva Ya sin Sin coins Está muy pesado Este tío Vamos Conozco los corners Que tengo un miedo A que nos la lie Buah Es que le hemos dejado ahí A Gabriel Jesús Que es el que decía yo Desde el principio Le hemos dejado Un hueco increíble Ha sido un poco payaso Este tío Un poco payaso La forma de jugar Y tal No sé De perder un poco El tiempo Haciendo Tonterías ¿No? Hablar En la celebración Bueno Un poco payaso La verdad Vamos a intentar Recuperar esto Como sea Vamos Joder Es que Me cago en su puta Joder Gabriel Jesús Como Amarilla Y aquí los Nada Y penalti Oh Casi Nada Este partido Para olvidar Para olvidar Vamos a hacer un último cambio Que aún tenía otro Vamos a cambiar a Oscar Que está reventado Ponemos a Benzema Sí Ponemos a Benzema Y ponemos a Mulder Un rollo Sí No sé No creo que No creo que me dé tiempo A rebontar Además Este tío Sabrá Sabe defender Además Te pone ahí A 5 Si es necesario En la defensa Uff Casi Joder Toma Si me saca roja Pues salga Hostia Hablando de rojas No sé Esto Esto que es Amarilla Mis cojones Al viento Esto es amarilla Pero bueno Buah Pues sí Que ha funcionado ¿Qué dices Tío? ¿Qué me estás contando? A perder el tiempo Como no Amigo Vamos Que cabrón No veis Como Sabe defender Sabe defender Hasta la salida Del balón O sea Ya Ya no tengo Lo que hacer Nada El tío A ver El tío Es mejor que yo Eso está claro Pero es que La actitud No sé Prefiero No comentarla Porque es que Es que es una manera De jugar Tan troll Y tan Y tal Que Ni Ni Pretendo Ni Pretendo Siquiera Comentarla Realmente Porque es que Es No sé Es muy lamentable Se ha pasado La primera parte Haciendo centros De aquí Para allá Por eso digo Es un payaso Pero bueno Es mejor que yo Y ya está Bueno Segunda Clasificación Todo bien Por aquí Perfecto Vamos allá Último partido A ver si este Tiene más suerte A ver si Aunque sea un tío Que juegue bien Por favor Que no vacile Vale Vamos allá Uff 85 de media 100 de química Este coste Vamos a sufrir Sobre todo Con esas cartas Especiales Y sobre todo La velocidad Que tienen En la banda Lo vamos a pasar mal Pero bueno Hostia Vaya pase Dios Lo midió Muy bien Vamos allá Uff Un gatito ahí Muy preciso Bueno Bueno Con este Me da Que lo vamos a pasar También mal Vamos allá Vamos Carvajal Buena Oscar Oscar contra el mundo Gana el mundo Para donde Keylor Cuidado con El corner Otro para donde Keylor Que está tremendo Vamos Carvajal Como vacila El carvajal Vamos a sensión Chotate Y un centro Una rabiot Gol Gol Si señor Nos viene Perfecto Nos viene Perfecto Este gol Si señor Gol de Thomas Müller Nos viene Perfecto La verdad Que cañito Por favor Que cañito Lo que pasa Es que Este tío Es capaz De enchufarnos Una en nada Nos tiene Una suerte Ahí Uff Que suerte Mach Bueno Famiño Endorso Bien Bien Nacho Buen pase Oscar Joder Que suerte Ha tenido Ahí Con Leno Un poco De lag Ya lo habéis visto Ahí Ha jugado Un poco De lag No sé Quiero pensar Que fue Cosa del FIFA Joder Que parada De Keylor Nada Es increíble Vamos Faltita Faltita Vamos a centrar Ahí a lo bestia Uff Y penalti Penalti Vamos Más suerte No hemos podido Tener En este Partido Penalti Vamos a Asensio Gol Vamos Si señor Si señor Bueno pues Minuto 24 Ya tenemos Dos goles Esto está Muy bien Pero no hay que Confiarse Para nada Cuidado 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 Ahí Oh Bien 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 Estamos Teniendo Una suerte De perro Joder Va Buenas Carabajores Recuperando El error Va No fue Bien Sepas Bueno Oscar Vamos Vamos Asensio Para Oscar Chuta Oscar Vamos 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 Defensa Cuidado Buena de Keylor Está tremendo Hoy Keylor Está tremendo No son capaces De superarle Vamos Asensio Vamos Asensio Solo Contra el mundo Asensio Y gana Al mundo Evidentemente Ahí Le he dejado Buah Y me marca Ya empieza El peligro Señores Ya empieza El peligro Vamos A encerrarnos Por lo que Más Quieras Se viene El caguetazo Oh Vamos Asensio No era Mala Se viene El caguetazo Buena Carabajal Vamos Rabiot Se pasa Asensio Que no Es capaz De retenerla Coño Es que es A los espacios Cortos Donde me está Matando El tío Porque tiene Mejores cartas Buena Para Keylor Para arriba Joder No te lo estoy Diciendo Que es En los espacios Muy cortos Donde me está Destrozando Además Con Aula Millán Pfff Poco podemos Hacer Contra esa carta Vamos a poner Ultra Defensiva Así Surge Milagro Y tenemos Tiempo De marcar Ahora Que no creo Vamos Oscar Eh Joder Estás jodendo Ok Vamos Vamos Bueno 2-2 Vamos A ver Vamos a cambiar Asensio Que está Cansado Por Promes Vamos A Cambiar A Raviot Por Mario A ver Que A ver Que hace Que no Aún no he jugado Vale Debutar Vamos Vamos A ver Que hace Buena Falta 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 Eh Que ha sido Eso Que ha sido Eso Tío No entiendo Nada Bueno Y le dejas Toda la Vamos Ahí está Ahí Joder Va Bueno Bueno Pero que haces Tío Regalando la Posesión Otra vez Regalando la Posesión Desde luego Estamos Muy buenos Golazo 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 Hombre Golazo Ahí estamos Ahí estamos Increíble Muler Vamos 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 Me cago en su cabeza Me cago en su cabeza El Saint Laurent Que Con el ritmo que tiene el cabrón Como para pararlo Y 85 de tirón por encima Hostia, vaya pasemando, ¿no? Uff Joder Ahí, con Uff, casi me marco otra vez Vamos Cuidado con la Uff Cuidado con el ataque que tiene Es que es Es infernal este tío Vamos Vamos Oh, casi Casi, joder Casi, gochi Vamos Vamos Vamos, Nacho Joder Joder, fuera de juego Puta mierda Tenemos algún cambio O ya nos he gastado todos Yo creo que sí tenemos Vamos a ponerlo encima A ver qué tal va a hacer Vamos a hacer ya Apuesto a Williams Wow, vaya pase, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos desaprovechado Bueno, no he estado ahí Atento al desmarcaje de Menzema A tiempo Para donde Keylor Que nunca falla Exactamente Vamos Vamos Vamos, Luquitas Luquitas Vásquez Dios, Menzema Tío No había que mandarla Al Bernabéu Eh Joder Joder Pero encima fuera Mía Eso ha sido Para marcar El tío hace unos pases un poco raros La verdad Pero bueno Es buena en defensa Eso no hay que negarlo Pero hace unos pases Para buscar la contra Eh Ha tirado así Sí Pensé que le había parado Keylor Pero era imposible Esto me da la sensación De que va a acabar En un empate O en un derrota Vamos Joder No tiramos la toalla No tiramos la toalla Bueno Bien Vamos Mierda Mierda Vamos Nacho Vamos Vamos Oscar Es tu ocasión Tira Gol 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 Joder Gol 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 Vamos Vamos hombre Ahora encerrarse Como un cosacos Encerrarse Sí señor Ahí Con la puerta Con la portería vacía vamos a encerrarse con cosacos, vamos podemos buscar otro incluso bueno veis, es que se acerraron, o sea se precipita mucho este rival veis no tiene buen criterio a veces vale, vamos que casi nos lía no me jodas joder tócate los huevos ángel mera a ver, tiene muchas o sea, tiene cartas muy buenas muy buenas, la verdad pero, no sé es que con lo que se precipita y tal no sé, me da la sensación de que de que he jugado mejor, pero bueno tampoco era malo el tío y además, pues mira me ha gustado jugar contra este tipo al contrario que el anterior contra este tipo me ha gustado mucho jugar pues bueno, vamos a dejarlo aquí, vale esto ha sido todo ya veis, más 20 puntos aún así no vamos a llegar a 2000 ni de coña y nada vamos a ganar un poco más de valoración nada, por el empate claro y nada seguiremos aquí en el canal con más vídeos de otros videojuegos y de FIFA que ya sabéis como he dicho al principio del vídeo pues cada mes si puedo si puedo cada mes y tal si me apetece vale así que nada hasta la próxima adiós